hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este vídeo donde vamos a transferirnos el whatsapp en nuestra aplicación de mensajería desde un equipo que tiene los servicios de google en este caso es un motorola y lo vamos a transferir al huawei no va 10s que trae un emuai 12 me parece y para esto pues ya no tengo instalado el whatsapp de hecho en vídeos anteriores yo lo descargaba en esta ocasión no bueno aquí pues por cuestiones de dudas que han tenido dos ustedes aquí tengo la versión emuai 12.0.1 es el nova 10s vamos a abrir la aplicación vamos a ponerle aquí donde diga recibir aquí en la parte superior aquí nos pide unos permisos que hay que dárselos y este otro también en el equipo origen te va a pedir permisos hay que dárselos aquí está el código qr que me está preguntando el otro dispositivo vamos a ponérselo ya se está conectando ambos equipos vamos a esperar aquí un ratito que se conecten que se comuniquen bien ya se está transfiriendo en este momento el whatsapp aquí lo podemos ver incluso nos muestra la velocidad de transferencia en más o menos los segundos esta aplicación es similar a phone clone que utiliza huawei bien ya aquí le voy a dar a instalar aquí le voy a dar a permitir los origen la instalación de apps es decir que esta aplicación pueda hacer eso bien vamos a darle aquí instalar bien se está instalando listo ahí está bien ya se instaló la aplicación pero se me desconecta o más bien como está se desactivó el wifi desactiva y desactiva el wifi bueno ya cerramos las 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 conexiones bien ahí está ya para poner nuestro número vamos a hacerlo bien aquí ya aparece la donde tiene uno que poner el el código vamos a esperar a que nos llegue el código y se lo ponemos bien ya lo está verificando bien en este momento ya se registró nuestro número aquí le damos que permita permitir aquí pues ya le ponemos un nombre x en este caso le puse hola y aquí le doy a omitir porque me pide correo electrónico y listo ya está ahí nuestro nuestro de mensajes y le vamos a mandarle un mensaje a a nuestro amigo bueno vamos a ver si llega bien ya llegó mira ahí está ya contestando en caso de que te salga la pantalla esta de que el teléfono o la aplicación mejor dicho no es compatible si te sugiero que cambies de número porque probablemente el número que intentes registrar whatsapp lo ha de tener en una lista negra de baneados porque si en un vídeo anterior ahí lo demostré que tenía yo un número que yo había utilizado para un whatsapp mod durante un año más o menos y hasta la fecha ese número no me deja registrarlo aquí más sin embargo con otros números por ejemplo un nuevo número un nuevo sim si me deja hacerlo y bueno pues aquí está ya el whatsapp en el nova 10 ese de huawei mi 12 espero que te haya gustado este vídeo si tienes dudas preguntas con toda confianza cuídate mucho espero que te sirva este vídeo utiliza esta aplicación en vídeos anteriores utilizábamos la de huawei clon en esta ocasión utilizamos esta aplicación que tiene por nombre share it vale sale nos vemos